MAMIRINGA STAIN Un pan que es para mí, un pan que es para la MAMIRINGA Un capito para ella, un capito para mí Un pedazo de pan que me traje de mi casita y aprovecho MAMIRINGA Seguimos aprovechando cada momento de nuestra vida Y vamos el oído Así es, así es amiguitas, hay que hacernos pedazos Que hacer es que hacer, que a limpiar, que se de comer Y córrele con la MAMIRINGA Aprovecharnos las unas a las otras El cocinero me hizo mi pan que especialmente para mí No se vale decir nombres porque después Así le va con su mujer, así le va No soy clienta, no soy otra cosa Soy su clienta never one Me peiné pero no sé por qué se me salió este copetito Ay, me perdóname Ay, mi amiga Mi amiga tan amable Vamos a entregarte a la camita A la camita Es que te duermes un ratito, ¿no? Ya A descansar, a relajarte del punky Cierro la puerta y me acuesto Con cafichito Ay, si miras que algo se me ha hecho Y bien agradecida contigo, Petra Amén Mira, todos los que tengo, ¿quién es la que me trae nomás tú? Cuando se puede, se puede Aquí andamos Bendito sea Dios Señor, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los que decían aleluya? Ándale ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que yo los busco y no los veo? El Señor su iglesia levantó El Señor su iglesia levantó